Bueno, no os quejaréis, miradme, esto no es que me haya dado la locura mental a mí y me haya dado por ponerme un sombrero mexicano para presentar el que me cuentas. No, no, para nada. Es que hoy que me cuentas se viste de lujo, se viste además de un país hermano, como es México, porque tengo conmigo, mira, abre un poquitín, Alfonso, fijaros, fijaros, así que mis chicas están encantadas de la vida, mis chicas de la sección del corazón, Gemma, Tere, Ángela y Blanca, no puedo mover mucho la cabeza, porque es que ¿sabéis lo que pesa este sombrero? Parece que estoy como inútil, pero es que pesa una barbaridad. Oye, pues esto ya está mona, estoy con el mariachi platino de México y luego vamos a hablar con ellos, pero antes que todo nos van a tocar una canción, una canción que a todos, desde luego, os suena, que es tan tan bonita y que es cielito lindo. Y esto es México, mi señor, puro latino. ¡Rrrr! 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 De contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la foca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la foca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, 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 desde luego no os quejaréis, no os quejaréis. Esto es todo un lujo, vamos, todo un lujo. Están mis chicas, vamos, que están como en los aires, felices y contentas. Mañana llueve, no por ellos, por nosotros. Por ti, ah, vale, vale. Bueno, voy a hablar con dos de todos estos chicos tan guapos, que como veis la tierra mexicana es lo que les he dicho cuando han llegado. Desde luego han dado unos hombres guapísimos, hijos míos. Pero voy a hablar con dos de los representantes de ellos y concretamente voy a empezar hablando con Jesús. Jesús, claro. Jesús Jardines Manilla, Manilla, que es el director de todo el grupo, ¿verdad, Jesús? Claro que sí. Bueno, Jesús, vosotros sois un grupo que vinisteis aquí a España, bueno, sos un grupo ya asentado en México, porque me decías, además, que habéis hecho películas, telenovelas. A ver, cuéntanos un poquitín. Bueno, ese mariachi tiene más de 30 años fundado. Mi papá fue el fundador del mariachi, después ya seguimos los hijos y ahora los nietos. Son tres generaciones ya de músicos de mariachi. Entonces, la música la traemos bien arraigada en la sangre. Es lo que amamos, lo que queremos, y nos sentimos bien a gusto de transmitirles, de poder traer hasta acá, hasta este país, nuestra música mexicana. ¿Y por qué a Cantabria? A ver, cuéntame, ¿por qué de repente recaláis en Cantabria? Aparte de porque es una tierra maravillosa. ¿Por qué? Porque, claro, a ver, a ver, a ver, por supuesto, pues el paraíso, ojos míos. A ver, ¿por qué recaláis en Cantabria? Yo ya tuve la oportunidad de venir hace 13 años. Y aquí, no es por nada, en todos los lugares nos han atendido muy bien y nos estiman mucho y nos quieren mucho. Pero creo que aquí también es uno de los lugares donde nos han extendido más la mano. Entonces, con eso nos fuimos, Cantabria. Ahora, espera, me voy a levantar. Me voy a levantar y me voy a estar hasta donde Hugo. Me voy a ir aquí, este momento que nunca me levanto, pero me levanto yo a ver dónde Hugo. A ver, Hugo. Bueno, estoy con Hugo Casares Morgado, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Hugo, vamos a ver. Tú viniste el año pasado aquí a Cantabria. Sí, también. ¿Todos? Sí, todos, por supuesto, no tú solo, por supuesto, todos. Y de repente, oye, pues algo no extraño, porque sabéis de mi amor por mi San Vicente de la Barquera. Entonces, claro, llega a Cantabria y se queda en San Vicente de la Barquera, lo cual es lógico. A ver, cuéntame un poquitín esa historia. Bueno, realmente quisimos sacar el proyecto más adelante al exterior, ya que vimos que aquí el Mariachi gusta mucho. Bueno, entonces, pues, yo me casé hace muchos años aquí, hace 15 años por lo menos. O sea, que estás trabajando con una cantabra. Sí, pejina, sí. Ah, con una pejina. Sí. Lógico. Entonces ya es lógico. Ya tiene ahí el veneno en sangre, en sangre. Y, bueno, uniendo todo, pues dijimos, mira, puedo hacer la representación yo en España. Y parece que ha funcionado, ¿verdad, muchachos? Claro, claro. A ver que está, está, estamos en el camino correcto. En el camino. Además, bueno, lo que me comentaba Hugo, que es, bueno, pues algo efectivo, que es totalmente verdad, es que aquí estamos acostumbrados a un mariachi, que ahora mismo, porque más o menos, nada más que hay un conjunto así de mariachis, entonces ellos vienen, pues, a también coger su parte de mercado, su parte de mercado, además son nuevos, como veis, son, por lo que he dicho, pues, todos guapísimos, pues, ¿para qué voy a decir que no? Si es que es la realidad. Aquí hay que echar piloto, pues, no de los hombres a las mujeres, y de las mujeres a los hombres también. Sí. También, además cantan estupendamente bien. Y ya tenéis varias actuaciones, bueno, lo que me decías, en Abanillas. A ver, cuéntame un poquito. Sí, tenemos actuaciones en toda la parte norte de aquí de España. Galicia, Asturias, Cantabria, y para allá. Bilbao, o sea, País Vasco, etc. Navarra. Navarra, ah, bueno. Es a donde más nos han solicitado, en Mallorca estuvimos el año pasado y volvemos, repetimos, ahora más días en el auditorio de Mallorca. Y, bueno, estamos abiertos a lo que comentabas, estamos haciéndonos de nuestros clientes, y queremos que sepa la clientela, los representantes, que, bueno, ya cuenta con un abanico mayor, porque ya no nada más es un mariachi al que pueden llamar, sino que ya es un mariachi formado de 12. Además de todas las edades, el que más edad tiene, perdón, porque les tenga más edad, el que más edad tiene, ¿quién es? ¿Cuál era la otra pregunta? Soy el representante, tengo que tener la experiencia. El director no va a ser el más joven. Sí, soy papá. ¿Y el más jovencito? El más jovencito, mi hijo. ¿Tu hijo, que tienes cuántos años? A tu padre se lo voy a preguntar. 16. Ah, no parece, parece que tiene más. Ellos dos son mis hijos. Ellos dos son tus hijos. Todos venimos legalmente, con visados de trabajo, y todo, perfectamente, para poder... O sea que, más que nada, pues, ya sabéis, o sea, ahora además que se ha puesto tan de moda en las bodas llevarse un mariachi, pues fijaros que mariachi os lleváis, que os cantan estas canciones tan maravillosas, que quedan dos más que me van a cantar, que son dos que me enamoran, que me enamoran, que me enamoran. Fijaros que cuando... Os lo voy a contar para... Ya a mí me gusta contar estas cosas. Cuando han llegado, les he dicho, pues tengo yo un amigo mexicano en Monterrey, Alejandro, Alejandro, el amigo Alejandro, Alejandro Coterillo, que, digo, que está encantado, encantado, y que voy a llamarle, le he llamado, y que conste que no me ha cogido, le he llamado además, además con llamada de WhatsApp para que me viese, y no me ha cogido porque me ha contestado. Voy, voy, ¿cómo es? Manejando. Voy manejando y no puedo... Voy manejando, dentro de dos horas te llamo, digo, cachis, dentro de dos horas ya no los tengo yo aquí. Pero le mandaré este vídeo, este vídeo, a Alejandro Quintanilla le mandaré este vídeo, porque desde luego es un enamorado de México, le nombramos embajador de la Anchoa en México. Le mandamos un saludo a nuestro paisano, a Alejandro. Alejandro, y le va a encantar que haya parte de su tierra que esté aquí, que esté aquí. Por lo tanto, a vosotros, que ya creo que Alfonso nos ha puesto por aquí abajo el teléfono, os pueden contratar, os pueden llamar, contratar, pues para bodas, para ayuntamientos, para fiestas, para despedidas, para despedidas, para cumpleaños como el de Blanca, etc. El llamado en realidad es para el público en general, tanto para representantes como para particulares, quien tenga una boda o una comunión, que lo puedan hacer directamente o por medio de un representante, como ustedes quieran hacerlo, esa es... Por eso tanta... Además, vamos tanta... Fijaros, es que madre mía, si sabéis que en cuanto sale un mariachi a un sitio, automáticamente todo el mundo está encantado, porque son unas canciones tan románticas, tan bonitas, además que conocemos todos, que conocemos todos, pues que todos nos encantan, ¿no? Sí, que te decíamos de una canción y decías, esa no la sé, pero en cuanto la tocamos... Oh, sí, es verdad, porque me hablaban, ya veréis, de la canción del mariachi, y digo yo, pues esa no la sé, pues cuál será, oye, que de repente me pusieron la música, y digo, que sí, hombre, que sí, ya la veréis, ya la veréis, que se lo contaba yo el que el año pasado a Alejandro Fernández, que estuvo aquí en esos conciertos que se hicieron en el malecón, pues cantó esta canción, cantó esta canción porque me encantó, porque ya sabéis que tiene una parte que es canción más menódica de él, y otra parte que actúa con mariachis, que actúa con mariachis, y entonces pues canta México vestido ahí con esa ropa de cuero, ay, yo soy guapísimo, que nos dejó a todas así, con la boca abierta, claro, normal. ¿Cuántos componéis ahora mismo? Estos son todos los componentes. Doce. 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 Y lo que digo, os pueden contratar, os pueden llamar, contrataros, ¿hablan directamente con vosotros? Claro. ¿O tenéis representante aquí? No, 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 con nosotros, incluso los representantes pueden llamar. También representantes pueden llamar. Y de ahí pues ir haciendo fechas, ¿no? Ir haciendo fechas. Ahora mismo, ¿cuántas tenéis cogidas más o menos? Sobre unas cuarenta, cincuenta. Ah, joder, pues ya tenéis casi todo el verano ya prácticamente. Lo importante, lo importante de todo esto es, es que no nada más decir somos doce, sino que es la formación que debe de ser. En México es la formación que, que se, se puso hace, en los años cincuenta, muchachos. Más o menos. O sea que un mariachi tiene que tener doce componentes. Ah, pues ahora me entero, mira, son cosas que... Nos dimos a la tarea de traer a España ese número de componentes tal como debe de ser un mariachi. Para que no se queden con la idea de que nada más dos músicos ya es un mariachi. Exactamente. Esto es lo que debe de ser. O sea, doce, tienen que ser todos estos instrumentos. Doce, trece, vamos. O sea, pero... Bueno, a partir de doce. Así es. A partir de doce. Bueno, vamos, voy a preguntar los nombres a todos. ¿Tu nombre? Cruz Donaldo. Cruz Donaldo. Cruz Donaldo. Así es. Ah, genial. ¡Qué buen día! ¡Ese no es la tierra! ¿El tuyo? Alberto Jardínez. Alberto Jardínez. Jardínez. Jardínez, Jardínez, se ha pedido... ¿Es tu hermano? Es mi primo. Ah, tu primo, claro, el apellido. ¿Tú? José Ignacio. Ah, ¿tú? Uriel Torres. Ah, tú. Carlos Jardínez. También, primo. Mi hermano. Es tu hermano. Ah, pues tienes un hermano muy guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, que tú no eres feo, pero que tú no eres muy guapo. Es más joven. También es más joven. Es el más chico. Es el más chico. ¿Tú? Es Gordo Jardínez. Aquí todos son jardines. Es Gordo Jardínez. Es Gordo Jardínez. Ya lo sé, ya. ¿Tú? Jesús Jardínez. ¿Tú? Adrián Sáenz. Adrián, ¿tú? Barús Jardínez. ¿Barús? Jardínez. Ah, ese nombre nunca lo había oído. ¿De dónde viene? La verdad no sé idea de mis papás. Lo inventarían. Pero luego lo que está claro es que aquí estamos como en un jardín. Y tu hijo que te he dejado aquí que es el único que tiene bigote. Que tiene ese fenotipo mexicano puro y duro. A ver, cuéntame tú. Me llamo Roque Jardínez. ¿También? Sí. Oye, pero esto que es toda la familia en él. Mi primo igual. No, no, hijo mío. Desde luego has tenido un poder de convencimiento que vamos, que les dijiste. O sí, o sí, o sí. O sea, no hay opción. Bueno. Ahora, chicas, ¿queréis preguntarles algo? O tanto a Hugo como a Jesús. Algo que sé que habéis preguntado fuera pero que hay que preguntarlo aquí. No puede. Sí, es que hemos estado hablando con ellos antes y les hemos preguntado un montón de cosas. ¿Habéis compuesto alguna canción o algún tema? O tenéis el repertorio... Los temas que nosotros grabamos son arreglos de todo el mariachi. Ese es algo que el mariachi y el platino de México se identifica. Porque podemos cantar Chilito Lindo pero en realidad los arreglos son de todos los compañeros. Entonces hay una diferencia entre un mariachi y otro mariachi. ¿A cuántas ciudades vais a ir de lo que es el país de España? ¿A cuántas? ¿Solo por el norte? ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos tenéis? Te ha dicho antes 40. Sí, pero en alguna... ¿Alguna repetís? ¿Alguna repetís? Ah, repetís. ¿Alguna repetís? ¿Alguna repetís? Pero en general es en el norte. Por lo que han dicho, como unas diez. Pero tenéis algo también por abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no tan abajo, pero... Quisiéramos ir a lo que es el sur que en algunos años lo hemos ido pero este año no tenemos. Se entra por el norte y luego se conquista el sur. Y tú Ángela, hija. Me extraña que no quieras con preguntarles tú nada. Yo lo que les pregunto hoy es que vienen muy bien vestidos. La verdad es que... Y además todos me gustan mucho cómo van vestidos y tal. Aparte de este... Claro, porque yo supongo que en todas las actuaciones no saldréis vestidos iguales. El traje de gala del mariachi es el traje negro. Eso es, eso es lo que os iba a preguntar. Esta vez quisimos venir... Y además con... Sí, bueno, con una camisa blanca con chorreras, ¿no? Normalmente, ¿o no? Traje verde, color... Verde botella, mi amor. Café, café... Tierra. ¿Y eso os lo confeccionáis vosotros? ¿Vosotras...? No, hombre, que tengo una modista. Bueno, ya, pero que te quiero decir que son ideas vuestras, que son ideas de... Son ideas vuestras, que vosotros decís más o menos... Diseños personales. Sí, esto se llama botonadura y hay infinidad de botonaduras. Entonces uno elige lo que uno quiere para todos. Es lo que más me gusta de vuestro traje, el pantalón. Sí, el pantalón. Es muy torero, ¿verdad? Encanta. Es muy torero esta parte. Sí, moño. Mira, se llama moño, Colossi. ¿Esto se llama moño? Moño. Y esto no es gorro, es sombrero. Sombrero. ¿He dicho yo gorro o sombrero? No, es que le dice... Ah, vale, vale. Préstame tu gorro. Ah, y es un sombrero. Sí. Pues está, vais muy bien, vais muy bien, muy guapos. Claro, Ángela, como tiene una tienda de ropa, por eso os pregunta por la ropa. Está muy bien. Cada uno pregunta por los sueltos. Sí, sí, sí. Bueno. Si fuera bombero, os diría que es donde tenéis el extintor. Eso. Pero como no lo es... Vamos a ver, ¿qué haría yo sin una de las preguntas de Blanca? ¿Qué haría yo? Es que esto no sería que me cuentas. Me pongo colorada. Bueno, ahora nos van a cantar otra canción que además conocemos todos que es preciosa, que a mí me encanta, que es el palenque, ¿verdad? El palenque. Pues venga, adelante. Muy pesa. Muchachos. Echenle. Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo en el ruedo del palenque. En las ferias que han peleado muchos gallos afamados han perdido lo valiente. La medida en la navaja pa' mi gallo nunca es nada, se la juega como quiera. Yo le apuesto hasta la vida si se trata de jugarla me la rifo con cualquiera. Las carreras de caballos y los naipes de colores para mí son pura vida. Y el amor que a mí me quiera debe ser sin pretensiones pa' que esté de mi medida. Y que se escuche bonito hasta nuestro México Platino, señor. Les pregunto a los señores los que son apostadores cuando ponen a su gallo. Y si quieren les apuesto mi dinero y mi pistola mi montura y mi caballo. Las carreras de caballos y los naipes de colores para mí son pura vida. Y el amor que a mí me quiera debe ser sin pretensiones pa' que esté de mi medida. ¡Gracias! Bueno, 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 chicos, me encanta, me encanta, de verdad, es que me encanta, bueno, bueno, estoy aquí, claro, es que estamos como si estaríamos en otro mundo ahora mismo, ¿eh? Como si nos hubiéramos trasladado en vez de a Marraqués, pues a México de Efe. Además, es que no hacen de maravilla. ¡No hacen de maravilla! ¡No hacen de maravilla! Son guapos, son todo, hija mía. Vamos, estamos aquí hasta mañana. Y vamos a cantar nosotras allí. ¿A dónde? A México. ¿A México? ¿A México? Oye, el próximo cumpleaños a México. A México, claro. Ya nos gustaría, ya nos gustaría. Bueno, hijo, hay que ahorrar hasta el año que viene, hija de mi vida. Hija, nunca se sabe. Hija, jamás de llegar de Marraqués, Blanca, hija mía de mi vida. Es que ha sido el cumpleaños de Blanca, hace nada, hace dos semanas ha sido. Y entonces se fueron a celebrar la Marraqués. Todas menos yo. Y menos Tere. Y menos Tere, es verdad, que Tere se fue a Palma de Mallorca. Tiene que ser otra vez. Yo me doy a Palma de Mallorca. Tiene que repetir. Hasta el año que viene. No se puede, porque no voy a hacer un año cada mes, que me hago muy vieja. Voy a esperar un año. Bueno, pues lo dicho, tenemos con nosotros, y estoy encantada de la vida. Al mariachi platino de México, platino México, que ya sabéis que podéis, que el teléfono se ha puesto por aquí debajo, Alfonso, pero nos lo vuelve ahí, le tenéis ese móvil, en el que podéis contactar con ellos. Contactar, pues lo que digo, para cualquier evento, cualquier ayuntamiento, también, oye, que el gobierno regional también puede tirar de ellos. A ver, vuelvo otra vez. Consejero de Cultura, querido mío, Pablo Zuloaga, también puedes tirar de ellos. O sea, aquí hay que dividir, y desde luego, un gusto, un gusto. Es bueno saber que hay este tipo de profesionales, y que pueden venir a cualquier cosa que hagamos, y desde luego, el teléfono nos lo apuntaremos, ¿verdad, chicas? Por si acaso, por si acaso, para cualquier cosa que les podamos necesitar. Hombre, para cualquier cosa, cualquier cosa, de música, angelita, angelita de música, de música, de música. A ver qué tengo aquí, al padre, a los hijos, a los hijos, a la familia, a ver qué pasa. Ya lo has escuchado. A ver qué pasa aquí. Por eso se lo digo. Bueno, pues ahora, a pesar de que no nos ha apetecido nada que se vayan, pues se van a despedir con esa canción que os decía, que yo creía con el nombre, que no conocía, pero que ahora os daréis cuenta que es una de las canciones para mí más bonitas, más bonitas que puede cantaros cualquier mariachi, sino que es la canción del mariachi. Y os dejo para ya despedir esta parte del programa con el mariachi platino México. ¡Sí, señora! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Gineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 amor. Ay, 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 ay Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mi platino me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Bravo, bravo, bravo Volvemos, volvemos en nada ¡Suscríbete!